Hola, buenos días a todos y a todas y bienvenidos. Perdonad que empiece ya, me ajusté mucho al horario, pero acababa de empezar también en el Consejo de Gobierno y todavía no tengo el don de la ubicuidad, simultáneamente en dos sitios y es difícil. Entonces, una cosa por la otra. Como va a ser muy corto, además, la introducción, simplemente daros la bienvenida a todos, a los que sois de la casa y si hay alguien de fuera de la casa que me han dicho que también se había apuntado, pues también bienvenido al campus de la Universidad de Yaume I. Agradeceros que estéis aquí, porque estas jornadas, si no hay gente, no tienen ningún sentido. Agradeceros que haya tenido el éxito que ya veo y que he visto en la lista y luego también agradecer a las personas de la universidad, que son las que van a participar de lleno en esta jornada, que van a participar de lleno, todas del Servicio de Comunicaciones y Publicaciones. Hasta aquí es un director, lo conocéis todos de sobra, Pajo Fernández. Agradecerles el trabajo implicado, así como a la Unidad de Comunicación de la Ciencia y, en particular, a las personas que han trabajado. Pues nuestra compañera Luz y Rosana y Lucía, que no sé si están por aquí, pero si no, vendrán a lo largo de la mañana. Como decía, el agradecimiento. Estas jornadas las venimos repitiendo ya desde hace algún año. Sabéis que se enmarcan dentro de una de las tareas, creo que muy importantes, de las universidades, divulgar lo que hacemos. Y básicamente hacemos dos cosas. Una es la formación de personas, la docencia, y la otra, y muy importante, es la investigación. En el momento en que una de las dos se pierda, y si se pierde en particular la investigación, pues digamos que no tendría sentido que nos llamáramos universidad. Con lo cual, creo que es una tarea muy importante, y que muchas veces el resto de la sociedad a la que nos debemos no conoce en profundidad, porque obviamente la mayoría de la población, por lo que tiene aquí, o a pasar por las aulas de la universidad, o tiene familiares, tiene hijos e hijas que vienen a las universidades fundamentalmente a formarse y a estudiar. Y la otra tarea muy importante, sin la cual la palabra universidad, que agradece de sentido, es la investigación. Por lo tanto, creo que es una tarea muy importante ayudar a saber difundirla y ayudar a que la sociedad en general comprenda lo que se hace en las universidades y lo ponga en valor. Aunque, a pesar de todo, yo creo que no lo conocen, pero nos tienen muy bien puestos en valor, sobre todo con las situaciones de contorno socioeconómico que hay. Ya sabéis que, y si no lo sabéis lo digo yo, que en numerosas encuestas del CIS y otras entidades, pues ciertos colectivos que salen muy bien valorados y las universidades siguen saliendo hoy por hoy muy bien valoradas. Tampoco si tiene demasiado mérito hoy en día salen muy bien valorados por la que está cayendo, la verdad. Pero bueno, independientemente de esto, o para afianzar esto, yo creo que divulgar la ciencia es muy importante, más que nada porque se sepan quiénes nos pagan todo, no solo los salarios, sino también las infraestructuras y el trabajo realizado, la investigación, pues son los ciudadanos que nos pagan, tienen derecho a saber lo que se hace. Se va a abordar en este taller, que es mediodía hoy y continuará, creo que el día 5, si no me corregís, pues se va a abordar dos aspectos. Uno es la comunicación de la ciencia por uno de los canales habituales, vía escrita, pero no por ello menos importante y que haya dejado de estar en vigor, todo lo contrario. Y se habla sobre las claves para redactar artículos de divulgación y sobre la redacción científica, y participará en Luz, que está aquí acompañándonos, y Rosana Sanauja, como decía, de la Unidad de la Cultura Científica. Y luego se abordará otra de las claves muy importantes en el mundo actual, que es la difusión vía redes sociales. Sobre todo, veo aquí muchísimas caras jóvenes, cuantos más jóvenes, más digitalizados. Habéis nacido ya muchos de vosotros casi en la era digital, otros como yo no, y obviamente resulta claro que, en fin, que es uno de los canales ampliamente utilizados, lo de las redes sociales, cualquiera de las redes sociales de las que todos conocemos, Facebook, Twitter, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es un tema también que conviene abordar y que llega a muchísima gente, es un canal de difusión que llega a muchísima gente, especialmente a mucha gente joven, y eso se abordará en la segunda parte, perdón, en la segunda parte del día 5, con Paco y con Lucía tratando esos temas. No quería hacerlo, esto mucho más largo, porque mis palabras son solamente de bienvenida y de puesta en marcha, son casi, bueno, son casi no, es totalmente un acto protocolario para lanzar la jornada. Creo que lo importante viene después de mí. Agradeceros a todos vuestra presencia, a todos los que habéis organizado y vais a participar, pues también agradeceros el trabajo realizado, de antemano, y espero que las expectativas que tenéis depositadas en estas jornadas, pues las colmeis, espero que sea, bueno, yo estoy seguro por la parte que me corresponde, pero en fin, espero que como usuario seáis, colmeis vuestras expectativas y además que os sea de utilidad lo que se pueda decir aquí. Estas jornadas se enmarcan, se me ha olvidado decirlo, pero tengo que decirlo, se enmarcan también dentro de las actividades que hace Rubit, Rubit es la red de universidades valencianas para la I+, D+, I, de la comunidad valenciana. Estamos ahí todas las universidades representadas, representadas las cinco universidades públicas y dos universidades privadas, la Católica de Valencia y la Cardenal Herrera, es una red que, en fin, que trata de aunar esfuerzos entre todas las universidades y de plantear de cada administración un actor único a la medida que sea posible eso y lo procuramos y entre una de sus finalidades está también el coordinar actividades de diferentes tipos que se puedan hacer en diferentes campos universitarios y una de ellas es la de colaborar en tareas de difusión de la ciencia. Entonces, tenía que nombrarla porque creo que así que es justo y además la presidencia de Rubit va rotando y ahora tenemos la presidencia de la universidad ya me primer, de mayor justicia. Nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, espero que tengáis una buena mañana y que el día cinco continúe así y que sea de vuestra utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos